Hola muchachos, espero se encuentren super pero super bien Las GRBR de Samsung, es decir las gafas virtuales, no estarán disponibles o no serán compatibles para los dispositivos Samsung con One UI 4.0 y Android 12 Esta actualización ya no mostrará compatibilidad con estos accesorios porque Samsung hizo un comunicado con respecto a la colaboración, cooperación que han estado haciendo con la empresa encargada de brindar esta compatibilidad con estas herramientas, estas nuevas tecnologías Hemos estado cooperando con Oculus VR y haciendo todo lo posible para garantizar que los usuarios de los teléfonos inteligentes Galaxy puedan disfrutar de las últimas experiencias de la realidad virtual con GRBR Desafortunadamente el trabajo de colaboración en GRBR entre nuestra empresa y Oculus finalizó el 1 de abril de 2020, es decir el año pasado Esto significa que es posible que algunos dispositivos no puedan incluir funciones que admitan el uso de GRBR Cuando se complete la nueva actualización de software Los usuarios del S10 normal Plus, S10e y S10e 5G actualizan sus dispositivos a One UI 4.0 y GRBR ya no estará disponible después de esta actualización Si desean utilizar esta tecnología con este dispositivo no deben de actualizar su dispositivo Después de actualizar el dispositivo no es posible degradarlo Ojo que aquí Samsung está haciendo una aclaración con respecto a las nuevas actualizaciones Si recibes Android 2 en tu A01 ya no podrás degradar Android 10 Porque Samsung te bloqueará el dispositivo definitivamente Actualizará los binarios para que tú no puedas actualizar o degradar tu dispositivo No puedas modificarlo Así de que mucha atención Samsung ya está haciendo énfasis en la seguridad que va a haber con la actualización Si eres un A01 todavía estás a tiempo en degradarlo Android 10 Para que puedas disfrutarlo al máximo con los juegos Este anuncio de la incompatibilidad con GRBR Pues ya es algo que se le sale de las manos a Samsung Ya no están cooperando con la empresa Oculus VR La cual le brindaba esta tecnología Para poder ser compatibles con las gafas de realidad virtual Es decir, si tú utilizas las gafas de realidad virtual Ya sería de una forma genérica Y no de una forma compatible Como lo hacían estas gafas Es decir, de que si quieres aprovechar estas gafas Podrás precisamente Lo que viene siendo Utilizar unos dispositivos especiales Como por ejemplo las gafas virtuales de la Playstation O obviamente pues gafas genéricas Ya eso ya depende de tu necesidad Pero es una pena obviamente Que no se puedan utilizar estas tecnologías Para los dispositivos que no son elegibles para One UI 4 Y los dispositivos de la serie S10 Que no se han actualizado GRBR seguirá estando disponible Ahí está Aquí el dilema es con Android 12 muchachos Los dispositivos que no actualicen Android 12 Seguirán funcionando con GRBR Hago una aclaración con respecto Al Samsung Galaxy A01 O cualquier otro Que quieran actualizar a Android 12 No lo hagan A menos que salga el proyecto De modificación LineageOS Que siempre está disponible Para los usuarios De versiones anteriores de Android Bueno, estamos analizando esto Y aclarando dudas En los directos que estamos realizando en este canal Cualquier duda Déjamelo en la caja de comentarios Que dispositivos Samsung tienes Y por supuesto Que parche de seguridad tienes Hasta el momento Dios te bendiga Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!